Tenemos comunicación con nuestro colaborador Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece que este diputado de Esquerra Republicana diga que la Legión es una decrépita entidad franquista? Bueno, está a la altura de su nivel intelectual, o sea, decrépito él, porque yo creo que a la Legión se le puede reconocer todo el valor, toda la valentía que ha demostrado durante este mar de... este siglo de historia. Y además me parece una noticia muy buena, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid vaya o esté a punto de dirigir ya este monumento a los leccionarios. Yo a este diputado de Esquerra, yo lo que le diría es que repase la historia de su propio partido, porque si quiere ver algo realmente anticuado, algo antidemocrático, algo tiránico, etc., es la historia de su partido. Y si no, pues que estudie un poquito la figura de Josep de Kass, la figura de los escamots, el brazo armado político juvenil de Esquerra Republicana ya desde los años 20, todos los devaneos y los flirteos que tuvieron todos los dirigentes o muchos dirigentes de Esquerra Republicana por el fascismo, la admiración que sentían por Mussolini, el racismo del que hacían Gala, bueno, de hecho muchos de ellos siguen haciéndolo. En fin, no hace falta, si quiere ver algo decrépito, pues simplemente que vaya a la historia de su partido, que ahí se va a hinchar a ver detritus y decrepitud absoluta entre lo que ha sido la historia de Esquerra Republicana. Es que efectivamente es una simple cuestión de ignorancia. La Legión se creó en 1920, durante el reinado de Alfonso XIII. Hacía falta una unidad militar profesional que tuviera una mayor cualificación que los soldados de reemplazo para enfrentarse al enemigo en la Guerra del Rif y de ahí que se creara una unidad absolutamente profesionalizada que fuera muy aguerrida en combate. Esto yo creo que en España lo sabe cualquier niño. ¿No deberían informarse un poquito mejor antes de lanzarse un qué tipo de soframas? No, a esto les da igual, a esto les da igual. Ellos tienen su público, ellos tienen su karma, ellos repiten como loros, porque ni saben ni les interesa saber. O sea, no es que digan, no, hoy es que están buscando la verdad, están investigando y entonces... No, 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 es que les da igual. Ellos tienen su idea de que la Tierra es plana y ya puedes argumentar con ellos que te van a seguir diciendo que la Tierra es plana a pesar de que les ves mil argumentos absolutamente convincentes. Bueno, pues son así. Sí, entonces, evidentemente la legión española es absolutamente reconocida en todo el mundo. Siempre que hay ese tipo de encuentros o de competiciones, digamos, entre distintas unidades del ejército o de distintas partes del mundo, pues casualmente la legión española siempre es de las que queda, si no en primer lugar, entre los primeros pares. Que llegue un chisgaravís, un tiralevitas, un inútil, un ignorante, en fin, podría ser una lista para decir que es un decrépito no sé qué del franquismo. Es que, vamos a ver, llega un momento en que dice, vamos a ver, el franquismo acabó hace 46 años. Luego nos dicen que no miremos para atrás para hablar de ETA, que por favor, que ETA lleva 10 años sin matar. Si Franco murió hace 46 y lo estáis sacando mañana, tarde y noche. Yo creo que ya esta gente, cuanto menos caso le hagamos y menos publicidad les hagamos, yo creo que al final, probablemente por aburrimiento, lograremos que desaparezcan. Bueno, entonces olvidemos a esto. Ya sabes que para conmemorar el aniversario, el Ayuntamiento de Madrid ha instalado ya esa estatua en homenaje a la legión, que será inaugurada en breve. ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo. A mí me parece que todo lo que sea reconocer la historia de España, de los grandes héroes, porque tenemos un déficit vitamínico, digamoslo así, a nivel moral de lo que es nuestra historia. Lamentablemente, tanto la izquierda como el separatismo, por lo general, han denostado absolutamente la historia de España, cuando sin duda la historia de España es una de las más gloriosas que ha habido en la historia. Entonces, creo que tenemos que conocerla. Fue muy bueno también cuando hace unos años el Ayuntamiento de Madrid edició una estatua a Blas de Lezo. Es curioso. Le preguntabas en ese momento a muchos españoles quién era Blas de Lezo y no tenían ni idea. Y a día de hoy, ahora hay muchos espectadores que nos están viendo ahora y a lo mejor tienen que tirar de Wikipedia. Bueno, yo les animo a que busquen quién era Blas de Lezo, porque fue el que derrotó absolutamente a la Armada Británica con penas, creo que eran siete o ocho barcos, y los británicos tenían la mayor armada que se había unido hasta ese momento. Y están los británicos todo el día recordando a Nostra Falgar y la Armada Invencible y tal, y tal, y tal. Y nosotros les tenemos que recordar Blas de Lezo. Y entonces es importante. Con lo cual, a mí me parece que en la capital de España, que se reconozca y se rinda tributo a nuestros héroes, pues me parece que es una iniciativa estupenda. La haga aquí en la haga. Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.